El morenista Rutilio Escandón ni siquiera intentó gobernar Chiapas. ¿Ya para qué? Llegó al poder para convertirse en un espectador del horror. Para ver en silencio cómo su estado es devorado hasta la médula por el crimen organizado. Porque en Chiapas los habitantes solo importan cuando hay elecciones. Rutilio Escandón ya ni siquiera finge ser gobernador. El cinismo de su postura es siniestro. Y la verdad es que no hay otra forma de decirlo. Rutilio Escandón dobló las manos, entregó Chiapas y se dejó aplastar por los señores que hacen la guerra.